Música 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 Vamos a hacer un video Vamos ¡Vámonos! ¡Putista avioneros! ¡Vámonos! 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 Otro capítulo más de Duran limpiando el vidrio porque está bien manchado vean nada solo lo que hago para que salga bien su video oiga porque el vidrio pues si estaba limpio pero pues va a estar mal cuando estaba en el semáforo ¡Ah! ¡Dicuela chinga! no está fácil manchonón 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 jaja ahí viene toda la people ¡Qué vale! ¿Dios no es Ricardo? casi nada casi nada de carga algo bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué onda mi gente? espero se encuentren bien pues aquí estamos en un nuevo video la neta no nos sabemos otra más que dunas así es que estamos haciendo lo que nos gusta ya se van compa Benja Ortiz Tecardo mi carnal y yo vamos a ver si se nos pega más gente que dijeron que iban a venir unos camaradas y otros camaradas del compa Benja a ver qué rollo así es que ahí estamos pendientes lo único que te puedo decir que voy a salir bien mamado de los brazos porque está bien duro el volante se chingó la bomba se chingó la bomba del del hidrólico fue no y está más duro que la chingada el pinche volante ahí voy a llegar con los brazos bien bien como Arnold Schwarzenegger como Arnold Schwarzenegger un sashe burger a ver me va a venir a ver me va a venir ahí ya está hoy hoy traemos una colmena aunque las colmenas no las hacen los grillos pero traemos una colmena de grillo de grillo de grillo una colmena una encambre tranquila tranquila está guadillo otro fin de semana más en el paraíso mira algo bien traigo un flow traigo un flow traigo un flow cabrón flow violento ahí se fue hola Ricardo después de una pura huida por ahí le vamos a dar otro también el ortiz dale el volante está más duro que la chinga chalate metanle el 4-7 metanle el stroker chale compa trabajó la amarillona trabajó la amarillona pero oye pero oye pero que ahí se va hasta el tata hacía así sí hacía la primera se embancó chale 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 a ver hay que marcar rayitas ahí hey marquen rayitas marreada casi agarró hey marquen rayitas Por ahí, por ahí, por ahí Ahí vayas enderezando Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Lo bajarán Es que está bien aguado No pisa, no pisa No pisa, no pisa No pisa, no pisa No, si se va a ir No, no pisa Ahí va el calor Dale, dale Dale, dale va en caliente ahí va ahora sí ahí va para abajo es que allá también hay un hoyo pues es que se esquineada vamos a ver ahorita que la marque le grabo para que vean la pura subida ahí viene que este brecillo sin viada y está bien aguadísimo todo esto de aquí y está no le puede agarrar porque está el cactus de atrás ahí viene ahí viene ahí viene la flecha ahí viene la flecha no da no da no da para atrás hay que apucharle hay que apucharle hay que apucharle hay que apucharla apuchándola sale ahí la apuchamos para atrás vámonos va a ponerle la oye un poquito va a matar perro este 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 y las palas ay que onda traítela traíte la palita ahí se ocupa me dijiste que está un video donde se siembra el pelo pero dije no que traje que se pone pero se siembra el pelo y dije no o sea una aguita está jugando una competencia a ver quién tiene más pelo está jugando una competencia a ver quién tiene más pelo ahí se vino vamos vamos el que sigue el que sigue ahora viene la dragona para acá güey ve no vete para adelante otra vez agarra la huella esta güey mira yo creo que le dé un poquito para allá ahí 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 venle un poquito para la derecha ahí dale dale para la derecha 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 para allá era para allá pues es que ahí dale 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 más güey dale más güey dale más dale más dale más o dale para adelante ir a poquito para que no batalle dale girándole para la izquierda ahí ahí está ahí derechito ahí derechito ahí derechito para atrás endereza el volante endereza el volante endereza el volante está mal dale para allá ya se va a acomodar ahí vele enderezando endereza ahí ya no le de más ahí quédate y se fue esta cara yo tenía yo tenía esa y la vendí para comprar esa ahí está pero porque se agarran las 25 bolas las 4 y antes ahí está marcamos la rayita ya ve marcamos la rayita y 3 fueron no como en 4 palabras 3 palabras con la chingada endereza la llanta ya ahorita que le acelere donde quede endereza la llanta y nos va a viajar te fuiste te fuiste esperate esperate te digo que le dijeron que subiste porque Airet te pasó todos los trupos de venta jajaja ah no 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 ah bueno está bien ahí viene ahí viene Ricardo dale para adelante y metela por aquí dale para allá ahí derecho 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 ahí vaya quebrando para allá para allá para allá para allá endereza 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 ahí está ahí se fue a la primera sin marcar ni nada me viene que compartí ahora dale dale ahí endereza ahí endereza ahí como va ahí como va ahí como va ahí como va vaya enderezando cuando vaya cayendo ahí está ya endereza 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 vámonos pues endereza la llanta ahí está marcadito ya como si nada se le hundió viste se le hundió en primer bueno no 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 parece que trae super hasta allá se la llevó ah 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 el super chargers la del ala la del ala turbiada llegó la turbiada llegó patinando y esta trae super trae super bomba la llamada escuchaste? apenas iba a agarrar la atardecer la avioneta allá al fondo la playa una turbiada aquí enfrente una Audi una Audi una turbiada una turbiada una turbiada una turbiada se ve Raza, dice el compa borra que esos son los videos que le gusta a Tik Tok Nos cancelaron la cuenta permanentemente A ese güey también y a mí también ¿Vas a contarle a la chufa? Si, no me hagas la chufa que no le metas con miedo ¡Wow! 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 ¡Ah! Te la prestaron a él Raza, pusimos una línea de giro Está muy duro, mira Dice borra, sí, sí, sí Está haciendo frío pero no por el aire Y mañana vamos a tener eclipse ¡Hey! ¡Va a marcar línea! ¡Eh! ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! Está bien, está bien No, pero la estábamos subiendo un poquito más para atrás la vez pasada ¡Va a marcarla! ¡Va a marcarla! ¡Va a marcarla! bueno es que ya no agarra nada no ve que me quede bien atrás mira el rey de la copa me viene que para acá para apelarme según yo y nadie que atacar bien acordado ni en la playa no le esperamos loco yo tampoco pero te están casando lo que te están casando lo bueno vamos ahi va la turbia para abajo gente la turbiaona va a subir como y nada hija de la chingada y está larga la subida mira como la lleva voy la chifladora la vamos a poner a uno me da miedo y vene que el té a uno un testo y vienes jajaja batalló mucho se le aló el aire salud estornudó Esta gente esta... No va a subir como hay nada vean Esta esta bien alta Esta bien perra también Me gastan las arropadoras remangando un cacto ahí Ahí va a los vean Agua por que viene? Agua Se le murió Le afecta el frio a usted Le afecta el frio El Fenta El Fenta Vamos a sacar el compa venja aquí Cojalo poquito Igual que el chalán que traigo yo Igual que el chalán que traigo yo Agalarlo más compa ahí Ahí está No, falta una caja más Pasar ahí Ahí está ya Déjalo cortito compa Vamos a ir para adelante ¿Está para atrás? Sí ¿Cómo quiere que lo ponga cortito? Para un calmadón Si quiere me arrima más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se trozó la slinga Ajá En la ruta Todo bien Pero en carretera Sí, cuando bote acá Ah, sí siento Sí siento Dile Dile que ya le de para atrás venja también Que le de para atrás Que le de para atrás Es que le estaba dando para adelante No, le estaba dando para adelante para enderezarla No, le estaba dando para adelante para enderezarla Ahí está, ya salió Ya salió Carnal Ya Agua Ya no está agarrada tu slinga Sí, ¿me cortino? Sí, dale para atrás Dale hasta atrás pues Eh, ya no está conectado Manuel No, ¿dele cuándo que ya no está? Dale hasta atrás, carnal Mira, vamos a salir pegados porque vamos a poder remodelar a Ándale pues Espérate Estuvo poquito y que me ha hecho hasta quitarme de la línea Espérate porque Aidee está ahí quitándole la línea Sí, está ahí quitándole la línea Ahí se hizo Ya la sacaron Ya marcó mi compa Y va la remanchona Viendo el programa nuevo Bola ¡Vamos! ¡Cuál! ¡ November sun! ¿Y quién te va a subir? ¡Alcora me duele! Te hubieras subido a correr ahí va la raya ahí va la raya ahí está el palo ese ahí está la marca Benja que no haya acá hay peros a ver ahí con el luz de la troca si se ve la reverseada ahí está el palio ese agua compa agua ya no sabes que nos falta a nosotros en la Cherokee atrás una luz si si mira el trae mira ves que el trae pero no sirve reversero reversero si que buscas que buscas aquí te queda una si si la piso de ahí si la piso de ahí la marca la marca de Benja la raya no se dice la raya se la llevó la raya la llevó a ver metro y medio más para allá grábele pues álame va usted compa grábele pues va usted compa no pero yo no si no subo no puedo reversear voy a estarle luzando yo es tronco no llores sin llorar me voy a mover para que queden ahí gente para lo que sirve la pobre dragona para luzar para que sepa cómo va a reversear aquí mi compa ahí está la marca que dejó venta está la marca que dejó mi carnal se va se va a subir con ustedes sacó una pala gente una palita que mide como 10 cm de largo y 5 cm de ancho mire y va a tapar va a tapar lo oye con la mano tapa más con la mano tapa más mira está pavimentando con la pala hijo de la chica ale cállate como que como que no quería quedarse va va usted con por ti me van a dejar aquí abajo a mí solo la neta haciendo uso de las palitas aquí va guardada en el estuchecito la neta si sacan de un paro machi ahí viene el ortiz el ortiz se animó es suyo porque sube yo si no es que el ortiz se anda midiendo con las trocas no está fácil ahí está bien pues es con la que puede acompañar si están iguales están iguales vamos vamos ahí viene la dragona que te ahora está buena esta uvida está buena esta uvida no si me va a mierda de puente trucha mira un de este de mochomo de que eso de mochomo no puede este para allá agua se mochuga la difícil es de aquel lado ahí está bien ahí está bien llorón ahí va ahí va está marcando esta duna está bien aguada está bien chila esta duna tiene que marcar la machi es lástima que no es para meter la dragona mira esta hombre dele 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 tiene que tapar ese hoyote porque ahí pega un brincón y la pala loco pues la chingada ahí está aguado como si nada hombre te tapa la cara se te cae la cara de vergüenza corre hijo de la gente dale chapa dale chapa no mira vete hasta enfrente chapa no aquí aquí no es que así estaba ricardo no estaba ricardo dale 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 ahí está ya ahí está ya reventa china loco no voy a hacer eso hermano alguien viene contigo ¿eh? no va contigo mira mira por eso te salió por eso te salió tiene que quedar bien ahí está ya no la voy a rayar ahí no mira dale 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 hasta arriba así es hueco mira déjame ahí va la solpadora gente ya está o acá toma a ver tú un montón de arena hombre ahí sí se fue a peligro ¡No se me jodiste! ¡Muyo! 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 ¡Muyo de la Aragona! ¡La Paloma! ¡Ahí va para arriba! Está turbada gente 800 libras le puso ahí ¿Ahí le vio la Libra va? Sí ¿Ahora de donde viene Clave? ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! Le esta subiendo a la libra Ahí va Que animalones amane SpaceX 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 ¿Qué pasa? Está jugando la rayita No voy a subir Está inclinada ya la troca para arriba Ya está la subida Sí, chopa, sí, chopa Mira, mira, mira Paré trampolín ¿Por qué no subió? Porque no marcó No marcó bien Ahí va Bájate Ya la va como va en la rayita Ya hizo las tres marcadas arriba Tres marcadas abajo Y fuga para arriba Ya está empinada la troca para arriba No, ya está empinada la troca No, ya está empinada la troca ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Jale? ¿No se fue? Se fue chupa Se fue Se fue Eh, eh, aah guapo... Dele, 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 dele. Se fue. No, no se fue. ¿Se fue? Si se fue, mira. ¿Qué mal le va a dar nadie? ¡Ja, ja, ja! ¡La turbia! ¡Digale, digale, digale! Ahora me les toca otra vez. ¿Dónde quieres? Desde aquí empezaron. No, desde allá empezaron y todo esto. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, usted tiene que subir más. Dele más. ¿Cómo usted diga? ¿Dónde? Mire, si usted... Andale. Si usted le cala ahí y no sube, y ya subo yo, pues ya. Ponga el palo. Ponga el palo. Acá está, compa. No, si lo agarra ahí le poncha la llanta. Ya se va a ir. Andale, cuela aquí ya. Ahí va. Vean cómo ya está inclinada la troca. ¿Quién está allá arriba? Ah, no. ¿Qué? Ya está inclinada la troca y ya está en la subida. Ya tiene las cuatro ya. No. 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 Se fue, chupa. Se fue. Se fue. Mira, si no hubiera hurtado. Mira. Dale, 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 dale. ¿Qué es esta señal? Está trabajando así. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No, no, no. No, no. No hay que subir. No hay que subir. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está la medida. Si no, checa la borradilla del palo. Ahí está ahí está. Ahí está ahí está ahí está. Hay que subir menos que ahorita. Porque tiene como descarte. Oye, ¿y la gente positiva aquí? Aquí donde está. Yo. Yo. Yo lo que sea negativo, soy realista, Ricardo. Vas a subir menos. Wow. ¡Wow! 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 ¡Ricardo! ¡Ahí está! ¡Ahí está la marca todavía! ¡Tenemos que dar fe y legalidad! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿De aquí no pudiste subirlo? ¡Ahí está la marca! ¡Ey! ¡Es por medio! ¡Ale! 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 ¡No puedenumbs? Le falta el centro! Lle falta llegar al centro! Un poquito mas... ¡Checa! Sí puede o do ¡Sipo Edo! ¡Vio está ahí está! ¡Ahí está! Ahí está... ¿Pero Isabel? ¡Ahí ya no está! Ahí acá hayla desde automotriz... No crees que vas a subir volando güey! ¡No creas! ¡Ale! 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 ¿No puedes subir de aquí? ¡No! aquí ya se calentó la transmisión... ¡Sube la mía! No hay... Dale pues, dale pues Ya, ya está bien para arriba Dale, compirra, ya loco Es que le está yendo para atrás el patito No, no, no Vamos a pagar las luces para que No, prendela Para que trabaje menos el alternador Eso que tiene que ver Se fue Se fue el híjala chica Ese peito le faltó al híjala Ahí te jalgas así pues El híjala le faltó neta tanto así para que subiera Inga, te borró No, está bien ¿Cuál híjala más? ¿Qué es la diferencia de un 5-3? No, ¿cuál híjala más? Exactamente un 5-3 con No, 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 híjala más compa Híjala más la pinche híjala Porque patina pues Por eso la mía no sube Híjala más, patina mucho Le va a caer en tercero Calgadísimo ando con el híjala Sí compa, compa Pero él trae música Yo no traigo música Le voy a decir una cosa De más arriba sube Porque todavía no brinca así la mía De más arriba puede que suba todavía ¿Qué onda? ¿Ya no lo va a calar? Sí, sí, ahí está ¿Dónde? Ahí está el balón, ahí está el balón Dale pues Otra vez, otro round ¿Cuánta vida le quedan pues? ¿Cuánta vida le quedan pues? ¿Tiene más vida que en el Mario? ¿Hombre? Le falta Le falta como 10 centímetros Dale, dale Un cuarto de vuelta de la llanta Dale, compa Ricardo Ahí está Se pasó, se pasó Dale un poquito para atrás ¿No quieres subir de ahí? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí se la damos Ahí está bien, ahí está bien Ahí está en el medio Quiero ver esta Ahí va, me compartí gente Por la misma duna del otro día Jugando la rayita Pasando a la oficina Como si nada ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién no quiere hacer nada? ¿La paloma qué? Oye, ahí está ahí abajo Ahí va la paloma Ahí viene la palomona gente Como si nada Como si nada No la quiso subir ¿De ahí? ¿De ahí? Ahí está la marca Vamos ahí Con marca y todo Ahí está donde duvió ahorita gente Va como un metro y medio para acá Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está en el promedio Más para arriba Venga, déjale a otra Déjale a otra Ahí está Ahí está Ahí está la línea Aquí yo tengo el pie Pues muertona Pero ahí Ahí ya le piso más chido ¿Pon la D? Bueno También se fue De más arriba Está muy fácil esta Otra marca más para arriba Que te había venido marcando Desde el aire Desde el aire Una, dos, tres, cuatro Ahora hasta acá Mira lo que queda de duna Dele más para arriba Aquí está mi pie Dele Dele poquito más Bueno, ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Dele, dele No, ya de ahí Ya no se pudo Se cancela Bueno, la dragona De la marca La de Ricardo Mira Mira Ahí sale Mira lo mucho Fíjate de eso Hombre Fíjate de eso Ni avanza nada Viste Para que vea Lo mucho que patina La troca Por el paso La llanta Y todo eso Le afecta Tiene el número uno En cascada de arena Ahí va Más para arriba Dale, va para atrás ¿Para atrás? Sí O ponlo a otra raya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Usted no se subió? Esta la subió Sí, de esta Dale, más para adelante Otra línea Pues aquí Es mi otro pie Ahí ya no subió No, de acá no la subió De esa línea ¿Y de ahí? No puede ir Todavía le falta Para la otra línea Bueno, por el caso De la obra Dale de ahí mi marca No, pues ahí está la marca Ahí está Ahí está Está la marca Pues ahí que está Ya está aguado Aquí No, el pelo Lo ves enterrado Desde esta No, de acá es enterrado Sí No sabes patinarla pues Pues la estroca Ahí subió No, no subió No, le diste más para adelante De ese pie Le diste tú Ah, más para atrás Más para adelante De ese le diste ahorita Ahí está Ahí está la marca Ahí está Ahí está Ahí está Yo tengo el pie derecho De la de Ricardo Bien Ahí arriba Ahí se vio Mira ¿Te fue? Oye como perrea Que chifle el turbo Que chille Vámonos Vámonos Ahora viene Copa Vecca De la marca De Pelón Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien No pa' ven, cabrón. Jalió quemando las cuatro. Que perro jala la dragona, güey. ¿Por qué? Sí, carla bien perro. ¿Patina machín? Sí, pues tiene un chingo de huevo. Tiene el trofeo número uno de acá. Y faldeada. Le vamos a cambiar estas llantas, estas rines a la mía. Le vamos a cambiar las llantas de Ricardo y los rines de Ricardo a la mía. ¿Todo el setup de llantas y rines? Sí, y la mía para la de él. Porque dice que quiere que las cales. Mentira, le gustaron mi rines y mi llantas cuando trajo él como por un año. Y fue lo que quiere. Que me quieren convencer a meter esas llantas. Pues es que lo puro rines de 10 pulgadas te va a dar un chingo de ayuda, pues. Pero la neta, la neta, güey. Con esa faldea, güey. Ahí con aquella también puede faldear. Mira, mira. Cherab. Cherab. Porque tiene otro, tiene otro, otro por ahí, otro... Tiene otro, eso no lo puedo decir en el video. Tiene otro setup de llantas también por ahí, por ahí arrumbadas. Sí, güey, voy a vender. Dejo que vender 8, 8 llantas entonces. Me gustó un juego de llantas. Para meter una china, güey. No, no se hace. Las patras están nuevas. Sí. No, no se hace, no se hace. Me dejó unos rincitos de día nomás. Vendo las, vendo las, las llantas y me compro otro Cherokee, güey. Te compro este Cherokee, un puro bebé de las llantas. No, puta cabrón. Bueno, pues, bye. Vamos a ver si sube de la marca que no ha subido ni uno. Bueno, subió pelón pero se quedó arriba y le mañóció ahí. Esa es la marca registrada. Registrada de Ricardo. No. No. Esas son las que hacen un poco más Miren los que te dije Están cegando los carros, ¿viste? Están cegando los carros, ¿viste? ¡Qué pincha cara! Están cegando los carros, ¿viste? Están cegando los carros, ¿viste? ¿Viste? Gracias por ver el video.